Viene bastante bien protegido, tiene una bolsita, después viene con los dos plásticos para que esto no toque nada Y otra bolsita metido, ahí está, voy a quitarle los plásticos ahora mismo Y voy a meterlo aquí en la lavadora, lo pondré en modo centrifugar Vienen los dos que venían muy bien, como os veis, aquí están los plásticos, vienen muy bien precintados Los meto en la lavadora, tengo una parte de abajo ya y esta es la parte de arriba Cierro y lo pongo en modo centrifugar Y empieza, a ver si empieza la lavadora a funcionar Y ahora después, cuando termine de centrifugar, lo sacaré para ver si ha funcionado Acabo de centrifugar, vamos a probar Ah, se funcionó, por aquí, perdón, que se me va Una de ellas También pega la ropa Eso bueno, si se pega, es que hace bien su función Vamos a ver ¿Veis? Lleno de perito Estupendo, los va quitando de la ropa Ahora lo suyo, como he explicado en el S, se lava esto y se pondría su lavador normal y se deja dentro Y así hace el efecto de dejarlo totalmente peeling Es que como ya tenía varios, según funciona, estos son los segundos de otra marca distinta que compro Y nada más verlos, sabía que eran buenos porque hay algunos que no llegan con nada de pegamento Y salen limpios Y este, sin embargo, fijaros Voy a ver los pelitos pegados por ahí Y eso es que ha funcionado Y eso es que ha funcionado Y eso es que ha funcionado